Bueno, hoy es el 15 de noviembre, el Día Mundial Sin Alcohol, en el cual, bueno, pues a la Asociación Libre de Cienes Cástulos, como todos los años, salimos a la calle para dar información de primera mano a la ciudadanía en general, para informarles de que hoy es el día que nosotros, dentro de nuestro calendario de prevención y a la vez es un día reivindicativo y a la vez un día efectivo. Para nosotros es muy importante este día porque nos da la oportunidad a transmitir a la ciudadanía que el alcohol es una droga social, que prueben hoy a ver si no son capaces de estar un día sin consumir alcohol y lo importante de todo esto es que para poder salir de la adición al alcohol, si saben que tiene esa problemática, para eso estamos. Yo siempre digo el mismo pensamiento en nuestra asociación, tenemos unas herramientas, unas pautas de tareas para que las personas, si las llevan a rajatabla, si las consiguen a rajatabla, pueden salir airosamente del mundo de las adiciones. Y nuestro lema es siempre adelante con alegría, no podemos obviar nunca que una vez que estamos inmersos dentro del mundo oscuro de las adiciones, que cuando se pone, cuando nos ponemos en tratamiento vemos la luz y esa luz es, ni más ni menos, ese horizonte con buenas perspectivas. Es decir, dejamos todo aquello que nos incomoda, todo aquello que es un lastre y volvemos a vivir, volvemos a recuperar algunas cosas muy importantes de nuestra vida, que es la alegría, porque antes estábamos inmersos dentro del mundo de la adición. En definitiva, nosotros lo que siempre hacemos es para que las personas salgan del mundo oscuro de las adiciones poner ese tratamiento que decía. El lunes estábamos en el Nava de San Juan y la verdad que es una anécdota de una persona mayor, de unos 70 años aproximadamente, cuando le entregamos el panfleto expresó una expresión muy buena, que nos quedamos todos diciendo llevo esperando, me he encontrado a los 40 años esta frase, y la frase es ni más ni menos que siempre adelante con alegría. La verdad que nos quedamos todos una persona, una mujer de unos 70 años que llevaba 40 años esperando esa frase y para nosotros fue una satisfacción. Y por eso nosotros nuestro lema de todos siempre es positivismo, porque del mundo, como he dicho antes, el mundo oscuro de las adiciones podemos salir. Para nosotros es muy importante visibilizar la problemática de la enfermedad de la adición y exactamente igual que a nivel nacional hacemos con la Confederación Nacional CARFE, porque en definitiva eso es lo que queremos, visibilizar la problemática. La gente de a pie de Linares, como todos los años, con mucho cariño nos acepta y de hecho hemos tenido dos o tres paradas las cuales han preguntado qué quieren hacer. Hace un ratillo se ha ido una chavala joven preguntando la manera de funcionar de la asociación, porque en su familia hay una problemática de adiciones y quiere contactar con la asociación para ponerse en marcha. Esto también nos da pie a que eventos de estas características, como es ponernos a pie de calle, pues a las personas también se les invita a abrirse de una manera. Estamos metidos dentro de la asociación, aunque pueden llamar por teléfono, pero que también es verdad que esa muchacha se ha ido contenta, se ha ido con toda la información, le hemos dado el libro del camino a la libertad, la información de la asociación, las pautas y tareas, para que de una manera u otra se vaya contenta y tenga esa información. Por lo regla general, pues la ciudadanía de Linares, como nos conocen hace ya, porque bueno, el 8 de diciembre vamos a cumplir ya 19 años en la ciudad de Linares, pues la verdad es que muy agradables todos, siempre dándonos ánimos. Por aquí han pasado algunos, bueno, por algunos concejales que nos siguen dando ánimos para que nuestra tarea sea esa, ¿no?, la tarea de seguir ayudando a la ciudad de Linares y a toda su comarca y, cómo no, en definitiva, a toda la provincia de Jaén. Bien, con la problemática ahora mismo hay en tratamiento, en seis grupos diferentes de terapia, en seis grupos, estamos 160 personas en tratamiento, entre enfermos, enfermas adictas y familiares, ya digo, en esos grupos. Y la verdad es que, bueno, esos grupos de terapia están funcionando de maravilla y, bueno, pues los resultados los estamos viendo, que el índice de recaída por ahora es ínfimo, hay un 1%, nada más de una posible recaída, pero se ha retomado enseguida, luego lo podamos considerar como DELY, pero en definitiva estamos muy contentos porque estamos ayudando a muchas familias en los grupos de terapia. Gracias.